Un día más, he vuelto a trabajar en esa escuela virtual Un día más, al otro lado estás, quedando en casa para ganar Corón, rey los sueños, que pueda frenar nuestra ilusión Corón, rey los sueños, que pueda amastar nuestra unión Una vez más, Colegio Ema cantará esta familia que ahora es virtual Corón, rey los sueños, que pueda frenar nuestra ilusión Corón, rey los sueños, que pueda amastar nuestra unión Corón, rey los sueños, que pueda amastar nuestra familia que pueda amastar nuestra unión